Ve nada más el colorido, güey. Compadre, es sensacional, güey. Colorido, sabor, olor, textura, tamaño. Como decíamos, una textura espectacular. Un sabor único porque la picaña tiene bastante sabor, ¿eh? Compadre, ¿cómo te caería un tachosaurio de un metro? Mira nomás, chécalo. ¡Papá! Los ingredientes de hoy, evidentemente, va a ser una picaña primero. Después tenemos unas tortillas de arete que están brutales. Queso, porque nunca es suficiente queso. Vamos a preparar una salsa que va a llevar chile serrano, aceite, algo de cilantro y sal. Con eso, básico nada más. Y, por supuesto, un poco de cebolla morada para poner ahí un poco de color. Y, bueno, ahí vamos a ir viendo. La picaña nos costó más o menos 284 pesos el kilo. Por ahí, esto es como de 1,600 kilos. Y, bueno, es un tamaño exacto para poder asarla. Ahorita está especial. Y, obviamente, estamos utilizando la salchicha para asar, el mejor complemento para tu carne asada. Hemos hecho pruebas, hemos hecho pruebas con otras marcas y la salchicha Kir es la que tiene la mejor consistencia. ¡Saludos, compadre! La mejor consistencia es una salchicha para tu carne asada. ¡Salchicha Kir! Como primer paso para esta picaña, vamos a cuadricularla con unos trazos casi perfectos. Si no puedo hacerlos perfectos, pide ayuda. Si puedes, a todo gato. Lo vamos a cuadricular. Vamos a agregar el sazonador que te guste. En este caso es uno que está basado principalmente en comino. Tiene pimienta, tiene orégano, tiene algo de sal. Está muy, muy bueno, pero realmente puedes ponerle lo que tú quieras. Si quieres, puedes hacer el pimienta, también está perfecto. Ese es tu gusto. No te quehaceres, no te presiones. Pone lo que tú quieras. Cuadricula, tapiza bien de sazonador, de rub. Y con eso vamos a pasarlo ya al asador. Ve nada más, qué maravilla. Ve qué chulada, ve qué corte tan divino. Aproximadamente 7 minutos después, le vamos a ir dando la vuelta. Buscamos que se empiece a caramelizar la capita de grasa. Y bueno, le das vueltita y listo. La picaña es prácticamente la tapa del cocktail lawn. Ahora, es un corte característico en Brasil. Y tiene como una de sus principales cualidades, que tiene un sabor impresionante. Realmente tiene un sabor muy, muy sabroso. Esa pues en casi cualquier camiseta la venden. Y tiene de característica una capita de grasa superior. Termina tres cuartos como máximo, porque si no, la vas a mandar al demonio. Y se puede cocinar de muchas formas. Hay quien lo cocina en espadas, quien lo cocina en sartén, quien lo cocina en asador con tapa, quien lo cocina al horno. En este caso lo estamos haciendo en un asador normal, para que vean que se puede hacer sin problemas. No seas cobarde. Si quieres hacer una picaña, no tengas miedo porque digas, uy, no tengo asador con tapa, uy, no tengo asador cerámico. No, dos vlogs, la parrilla del pinche refrigerador, y van a ser una pinche picaña bien pasada delante, tal y cual lo estamos haciendo nosotros. Ahí va diciendo, ahí va diciendo la picaña. Fíjate cómo hay que voltearla. Chécala, 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 chécala. Mira nada más, esta, esta grasita que se ve aquí. Esta capita es la que decía ahorita mi compadre, que le da un sabor, güey, una jugosidad impresionante. Tenemos que voltearlo de canto, del lado de la grasa, del otro lado. Hay que tratar de que el sellado sea totalmente parejo por toda, por toda la picaña, güey. Esta grasa, güey, esta grasa no tiene madre. Si te fijas, el carbón, ¿se alcanza a ver o no? Y de ahí se alcanza a ver, el carbón está en la brasa, al pero a todo lo que da, porque el sellado tiene que ser con esta temperatura. Vean nada más, qué chulado, ¿no? Ahorita nos vamos a aventar este pinche manjar de una forma impresionante, compadre. Impresionante. Espectacular. Sí o no, compadre. Sí, sí. Brutal. Tradicional sea Chichakir, partimos por la mitad, retiramos la tripa vegetal y al asador. Una, dos. Una, dos. Aproximadamente unos 4 o 5 minutos por lado, la forma tradicional de asarla, de un lado o del otro. Nada más hasta donde esté doradita, que no se te queme, no seas tontuelo, por favor. Ahorita vamos a usarlo en los taquitos y va a quedar espectacular. Así que sigue con nosotros, te mando un beso. Uno a ti, uno a Charlie. Para la salsa, señores. La salsita es de chile serrano. Chile serrano, sal, cilantro y un poquito... Para la salsa, señores. Aceite. ¿Y qué más? Cilantro. Chile serrano, sal, aceite. Para la salsa, señores, chile serrano, sal, cilantro y aceite en hilo. Hay que ir agregando el aceite poco a poco en forma de hilo, así como estás viendo en el video y hasta que tome la consistencia que lo estás viendo. Sabe brutal. Picosa, compadre. ¿Va a picar o no, compadre? La carne asada nos gusta desde siempre, compadre. Es una tradición impresionante y que va generación tras generación. Todas las semanas uno pone carne asada para estar contento, para estar feliz. Y los tacos, ¿qué te digo? Los tacos es parte de nuestra cultura con la salsita cremosita, picosita y como acompañante, compadre. No puedes dejar de disfrutarla con toda la raza, con todos tus compadres. Y sobre todo, cada quien puede darle el toque que quiera, compadre. Tienes tu gusto, tienes tu sabor, date como magnate. De arete, de maíz, con salsa, sin salsa, de carne, de picaña, de pollo, de lo que quieras. El taco no falta, compadre. Mi compadre Eder de Oro, se está aventando este tacosaurio, este taco gigante, este taco inconmensurable. Vamos a tratar de darle ¿qué te gusta, mi Beto? Un metro, güey. Un metro. Le damos un metrito, mira. ¿Haz de cuenta que ocho normales, compadre? Un metro, un metro. Van a ser alrededor de unas diez tortillas, porque como están empalmaditas, opa. Y luego, primero le damos el quesito, y luego ya vamos a empezar a ponerle la salchicha, y luego le vamos a poner la picañita, la salsita, cebollita morada, vamos a ver, fruto. Vamos a poner en este tortell un poco de queso. Tiene que estar bien caliente. Bien caliente. Un poquito queso. Esto lo prendimos en las taquerías de barrio. Y le ponemos esta tortillita aquí. Puede ser inclusive menos, seguimos, mames. Como campechanes. Y sacamos, y miren nomás. Hazme un favor de ponerlo ya. Ahí está. Hazme un favor de ponerlo aquí al lado. Hacia. Ahí está. Y así como este, vamos armando el caminito, compadre. Vamos armando el camino muchas veces, compadre, nomás, creo que ahora lo puse mucho. Estamos ultimando detalles para el relleno de este taco. La picaña ya está cortada, la cechicha quiere en pedacitos como debe ser. Además de eso, las costas de queso dentro de la tortilla que van a dar un toque bárbaro. Y ahorita vamos a ponerle un poquito de salsa verde cremosa, algo de cebollita y bueno, van a ver qué chulada, Pero mira nada más, espectacular. Miren nada más, compadre. Miren nada más esta chulada. Vamos a empezar. Qué rico término, compadre. No, compadre, una maravilla. Estamos sobrados. Ok. Eso es lo que yo le llamo un tecotán, compadre. Mira, voy a cambiar esta. ¡Mira! ¡Viva! Gracias por ver el video. ¡Qué chulada güey! Cuéntale 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40, 50, 60 centímetros, mira nomás, 70 centímetros, 80, 90, metro papá. Mira nomás qué chulada. Un metrote compadre, fabuloso. Impresionante. Ve nada más, ve nada más el colorido güey. Compadre, sensacional güey. Colorido, sabor, olor, textura, tamaño, todo tiene. La salsita güey. No, la salsa está 200 puntos compadre, pero vamos a probarlo compadre. Tremendo tacosaurio. Haznos el favor, haznos el honor. Mira nomás. Compadre, la salsa espectacular güey. Con un picor moderado, de moderado a poquitito alto. Como decíamos, una textura espectacular, un sabor único porque la picaña tiene bastante sabor. Es uno de los cortes con más sabor, grasita, marmoleo, no tanto porque la grasa está por afuera, pero es una chulada. Entonces, recomendamos que hagan estos tacos en su casa. Les va a gustar mucho, se lo aseguro. Y pues a darle compadre. Que tu cuerpo no para de llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice mamá? No, güey, eso se ve tan feo. Se apartará. La carne asada. Nos gusta desde siempre. Es una tradición fabulosa. Qué güey. No, más que aquí, que... ¿Estás bien? No, acá los dos. Ah, entonces. No, acá los dos. 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 Gracias por ver el video.